en horas de la madrugada exactamente en la 27 calle a la altura del bulevar del este en una plaza ubicada en la colonia satélite donde quedan ubicados dos cajeros automáticos individuos han llegado en horas de la madrugada y han interrumpido el sueño de unos guardias de seguridad que se encontraban cuidando lo que es esta plaza que está ubicada en la 27 calle intentaron robarse estos cajeros automáticos por lo tanto han llegado los agentes de la dirección nacional de la dnic a hacer la respectiva investigación y han informado que sólo los forzaron completamente uno rajado pero no se llevaron el dinero gracias a una llamada anónima que recibieron por parte de la policía nacional preventiva alertaron todas las patrullas del sector y se acercaron pero cuando llegaron no había ninguna persona que estaba haciendo este tipo de ilícito también nos encontraron los guardias porque aparentemente también fueron llevados pero esta versión no se ha confirmado por parte de la policía nacional preventiva cuidadosamente estas personas llegaron hasta este sector y han forzado estos dos cajeros automáticos pero la policía reporta que no hubo ningún robo sólo el forzamiento de estos cajeros automáticos repetimos que estaban ubicados en la 27 calle a la altura del boulevard del este todavía no se sabe también el monto que tienen estos cajeros automáticos han llegado las personas encargadas o que trabajan con estos cajeros han llegado las personas del seguro también no no han manifestado cuánto es el monto de cada cajero automático que tienen en efectivo en el interior pero gracias a dios la policía ha frustrado este asalto a estos cajeros automáticos esto sucedió a las tres y media o cuatro de la mañana repetimos en el sector de la colonia satélite de esta ciudad de san pedro sur para noticias noticias con las imágenes de javier antonio abrigo puerto desde el propio lugar de los hechos les informó orlin castro